Bienvenidos nuevamente a este curso de CodeInniter, ya vamos en el quinto video. En el video tutorial anterior empezamos a crear nuestra pequeña aplicación web, un pequeño blog que vamos a desarrollar. En ella creamos nuestro dominio virtual, nuestro dominio local, en este caso aplicación.com, creamos la base de datos, ingresamos algunos registros y realizamos una nueva instalación de CodeInniter. Y realizamos algunas configuraciones en él, como lo es la conexión a la base de datos y en el archivo config. Hoy vamos a continuar trabajando con dicha aplicación, es decir, vamos a empezar a crear los modelos, los vistas y los controladores para que podamos interactuar con el usuario, o mejor dicho, para que el usuario pueda interactuar con nuestro sitio web. Para ello vamos a ir a nuestro entorno de desarrollo, el de su preferencia, y vamos a expandir la carpeta Application, y la carpeta Controllers, y al mismo tiempo la carpeta Views. Y vamos a eliminar lo que es el controlador por defecto llamado welcome.php, y la vista por defecto llamada welcome.message.php, y vamos a actualizar el navegador para que veamos que ya se han eliminado, dice 404, página no encontrada. Ahora, vamos a empezar creando un controlador, en este caso presionamos la carpeta Controller, nuevo, archivo PHP, y le vamos a dar el nombre de Home, o el nombre que ustedes deseen darle a dicho archivo. Esperamos un momento que se cree el archivo. Aquí ya está el archivo creado, y le damos un nombre. Recuerden siempre eliminar la etiqueta de cierre de PHP para evitar algunos problemas en ciertos servidores. Y bueno, vamos a crear nuestro controlador. Colocamos la palabra reservada Class, y el controlador se va a llamar Home. Recuerden, el mismo nombre que le den a la clase, tiene que ser el mismo nombre del archivo que han creado. Y por supuesto, siempre tienen que extender DCI Controller. Luego, creamos un constructor, con NickVin es muy fácil, presionando control espacio, nos sale la lista de sugerencias, y creamos nuestro constructor, y un método por defecto, que sería el método index, o una función. Guardamos, le damos un poco de formato. Aquí está nuestro controlador ya creado. La estructura básica, una clase con el mismo nombre del archivo, extendiendo la clase Padres y Controller, un constructor, que no siempre es obligatorio, pero yo por costumbre prefiero colocarlo, y un método, que puede ser llamado index, para que sea llamado por defecto, o cualquier otro nombre. Este método es el que nos va a mostrar la vista principal de nuestro sitio web. Vamos a hacer aquí un pequeño eco, eco, hola. Y guardamos. Pero si actualizamos nuestro navegador, aún no pasa nada. ¿Esto por qué? Porque debemos configurar a través del archivo road3.php, nuestro controlador por defecto. Siempre que instale un coordinator, el controlador por defecto va a ser welcome, en este caso lo vamos a cambiar por home. Guardamos. Y ahora sí, cuando actualicemos, nos va a salir nuestro mensaje hola. Es decir, que automáticamente se está llamando a este método que tenemos aquí en este controlador. Ahora, ¿qué es lo otro que vamos a crear? Vamos a crear una vista. Vamos a la carpeta vistas. Creamos un archivo nuevo PHP. Recuerden, siempre se trabaja con archivos PHP. Y vamos a darle el nombre de index. Vamos a colocar aquí, aquí vamos a colocar un poco de HTML. Siempre, siempre debemos colocar el Doctite, aunque muchas personas digan que no es necesario, pero sí es absolutamente necesario, Doctite HTML. Este es un Doctite HTML5. Abrimos nuestra etiqueta HTML. Nuestra etiqueta HEAD. Dentro de ella la etiqueta TITLE. Y por aquí abajo, la etiqueta BODY. Esto es una estructura sencilla HTML. Por supuesto, aquí faltan muchas más etiquetas, como son los metatags y todo ello, pero para el ejemplo vamos a utilizar simplemente esta. Aquí vamos a poner aplicación, un título. Ejemplo. Claro, pueden darle el título que ustedes deseen. O sea, será el título que aparezca en nuestro navegador. En esta parte que tenemos por acá, va a aparecer cuando ya vemos a la vista. Y vamos a ponerle un H2 aquí, que diga sitio web. Claro, esto es momentáneo mientras hacemos el llamado a la base de datos, para mostrar los artículos. Y pues aquí, ya saben que para llamar a una clase se utiliza this load view, a una vista, perdón. Y colocamos el nombre de la vista que deseamos llamar, en este caso, INDEX. Actualizamos. Y se está llamando a la vista que acabamos de crear. Y como ven aquí, tiene el título que configuramos. Si vemos el código fuente, está el HTML sencillo que hemos creado. Esto siempre lo vamos a hacer en todos nuestros controladores, llamar vistas de esta manera, a través de la clase load. Un funcionamiento bastante sencillo lo que es la clase load. Claro, eso vamos a irlo viendo poco a poco, los otros parámetros que se pueden pasar a la clase load y todo ello. Bueno, ya creamos nuestro controlador llamado HOME y creamos una vista llamada INDEX. Y desde el método por defecto de nuestro controlador, estamos llamando a la vista INDEX. Es muy recomendable comentar todo nuestro código, para que en futuro, cuando vayamos a revisarlo, se nos haga un poco más sencillo. Y en este caso, vamos a colocarle página principal. Para que sepamos que este método llama la página principal. Bueno, ya saben que como CodeNighter trabaja con el patrón MVC, modelo vista controlador, tenemos que en una aplicación dinámica utilizar los tres. Si fuera una aplicación estática, solo utilizaríamos controlador y vista. En este caso, como es dinámica, necesitamos un modelo. Para ello, vamos a crear un nuevo modelo dentro de la carpeta MODEL. Creamos un nuevo archivo PHP y le vamos a dar el siguiente nombre. Artículos MODEL. O el nombre que ustedes deseen. Yo, por lo general, le coloco artículos seguido de un guión bajo y la palabra MODEL, para diferenciarlo de posibles controladores o vistas que tengan el mismo nombre. Eso hace un poco más fácil el trabajo, aunque igual están separados por carpeta, pero es como más cómodo trabajarlo así. Claro, esto depende de cada desarrollador. Esto es en mi caso. Ustedes ven si lo hacen así o lo hacen de otra manera, aunque se los recomiendo que empiecen a trabajarlo así. Ahora, hacemos lo mismo. Borramos por aquí. Si quieren dejar la etiqueta PHP completa, lo utilizan corta. Y vamos a crear una clase. Al igual que un controlador, un modelo lleva una clase con el mismo nombre del archivo. Artículos MODEL. Siempre la primera letra en mayúsculas solamente. Pero en este caso, esta clase va a extender de la clase padre CI. Perdón, extends. CI MODEL, ya que es un modelo. También podemos crearle lo que es un constructor, aunque no es obligado. Y un método. En este caso no hay métodos por defecto, porque los modelos no se llaman a través de las URL. Vamos a crear un método que se llama function.lista.artículos. Esto nos va a generar un listado de todos los artículos. Vamos a ir comentando por aquí. Genera un listado de artículos. Entonces, aquí vamos a ver un bosquejo de lo que es la clase database, o el driver database que tenemos por aquí, en la documentación de CodeInniter. Lo tenemos por aquí, clase database. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, completo, que es la clase database. Entonces, vamos a hacer un trabajo sencillo, un trabajo muy simple, lo que es una consulta a todos los artículos de la base de datos. Para ello vamos a avalernos de this, db, get. y le indico cuál es la tabla. En este caso, en la base de datos que creamos en el video anterior, creamos una tabla llamada artículos. De todas maneras, vamos por aquí, abrir nuestro phpMyAdmin, para que nos vayamos guiando. Aquí está cargando, está un poco lento mi servidor el día de hoy. Y buscamos por aquí nuestra base de datos, aplicación. Aquí vemos la tabla, se llama artículos. Bueno, esta sentencia lo que hace es obtener todos los datos de la tabla artículos. Sin utilizar Word, ni seleccionar campo por campo, es decir, los va a obtener todos. Esto no es muy aconsejable, pero para hacer este ejemplo de introducción, vamos a hacerlo de esta manera. Es decir, a través, dice a través de la clase de b, o el driver de b, llamamos al método get, y le pasamos como parámetro, la palabra artículo. Esto internamente lo que va a hacer es una consulta, a todos los datos, de la tabla artículos. Esto vamos a guardarlo, en una variable llamada consulta, o el nombre que ustedes deciden darle. Y finalmente, esto va a retornar esa misma variable consulta, pero a través del método result. Es decir, con esta sentencia que tengo aquí, Codeniter internamente me va a devolver todos los datos que yo consulté en un arreglo multidimensional, pero en forma de objeto. Ya vamos a ver más adelante, en este mismo video, cómo nos lo devuelve, en forma de objeto, o en forma de arreglo asociativo. Por lo general, se trabaja en forma de objeto, como está en esta parte aquí. Pero puede ser que a ustedes no les guste la manera de trabajarlo en forma de objeto, sino en una forma de arreglo. Igual vamos a ver las dos formas de hacerlo. Bueno, ya con estas dos pequeñas líneas, Codeniter internamente va a consultar todos los datos y me los hago devolver. ¿Qué tengo que hacer ahora? Desde un controlador, hacer el llamado a este método. Para ello tenemos este controlador que tenemos aquí. Pero ¿qué debemos hacer primero? Cargar el modelo. ¿Por qué? Porque los modelos no se cargan automáticamente. Tengo que cargarlos yo uno por uno o de manera general a través del archivo autoload. Tienen las dos posibilidades. Si es un controlador de un modelo, perdón, que van a utilizar a lo largo de todo su sitio web, les recomiendo que lo hagan mediante el autoload. De la siguiente manera, perdón, artículos, modelo. Es decir, exactamente igual como le colocaron a su clase. O lo pueden hacer de la otra manera que es en cada controlador. Por ejemplo, aquí en el constructor, colocar this load model y le indican qué modelo van a cargar. Artículos model. De esta manera ustedes están haciendo un llamado a este modelo que creamos aquí. Y podemos perfectamente, a través de la siguiente sentencia, $this, el nombre del modelo que crearon, en este caso artículos model, llamar a su método lista artículos. Y ahí ya está haciendo un llamado a través de este método que creamos aquí. Si ven, primero cargue el modelo, y luego, a través del nombre de clase de modelo, llamo a su método. Pero hay otra forma de llamar a los modelos aquí. Es decir, si a ustedes les parece que colocar artículos model es muy largo, podemos hacerlo de otra manera. Para ello vamos a valernos de la documentación en la sección modelos. Y buscamos por aquí esta parte que está aquí que dice cargando un modelo. Aquí nos explica cómo podemos cargar un modelo y todo ello. Pero en este caso nos interesa aquí. Que dice, si desea que su modelo esté asignado a un nombre de objeto diferente, usted lo puede especificar por medio del segundo parámetro de la función de carga. Es decir, disloag model, model name, coma, y colocan otro parámetro. Por ejemplo, si yo quisiera, si yo veo que este nombre artículos model es demasiado largo para yo estarlo llamando, luego de cargar el modelo, coloco una coma, abro comillas y coloco alguna palabra. Y de esta manera ya yo podría llamarlo directamente así. ThisArt, porque aquí lo estoy especificando, lista artículos. Pero ahorita cuando esté funcionando, conectando completamente el sitio, vamos a ver que, vamos a configurarlo para que vean que de las dos maneras funciona, al igual que a través del autologo. Entonces, vamos a actualizar el navegador a ver si da algún error. Nos da un error. Y es por lo siguiente. En el modelo yo estoy llamando a la clase DB, pero no la estoy cargando en ningún lado. La clase DB pueden llamarla en cada modelo de manera independiente, pero yo se los recomiendo, como en todo el sitio web, vamos a usar la base de datos, que en el autoload, vayan a donde dice Libraris, el índice Libraris, y coloquen Database. Es decir, la librería Database estará disponible en todo su sitio web, en todos sus modelos, en todas sus vistas, en todos sus controladores. Si ahora actualizamos, ya no nos da ningún error. Pero, ¿qué pasa? Necesitamos devolver los datos a la vista. Es decir, yo estoy consultando con mi modelo todo en la base de datos, se los estoy enviando a mi controlador llamado Home, pero no los estoy pasando a la vista. ¿De qué manera se pasan los datos a la vista? De la siguiente. Vamos a crear una variable llamada Datos, o Data, como ustedes desean llamarla, y vamos a irle creando índice. En este caso, vamos a crearle un índice llamado Artículos, y a ello le vamos a asignar este llamado. Es decir, lo que me devuelva el método Lista Artículos, del Artículos Model, lo vamos a almacenar en esta variable, en este arreglo que tengo aquí. Y al final, luego de yo haber llamado a mi vista, voy a colocar una coma, y voy a pasar esa variable. Es decir, aparte de yo estar llamando, a estar guardando los datos en este arreglo, los estoy pasando a la vista. Esto pueden encontrarlo especificado, de igual manera en la documentación, en la sección llamada Vistas, por aquí. Dice, creando una vista, cargando una vista, múltiples vistas, y agregando datos dinámicos a la vista. Aquí nos especifica que estamos creando un arreglo, y se lo estamos pasando a la vista. También se puede hacer en forma de objeto, pero yo por lo general lo trabajo en forma de arreglo. Ustedes allí leen un poco la documentación, y ven de qué manera les conviene más. Bueno, ya ahí yo estoy pasando los datos a mi vista, ahora necesito mostrarlos en la misma. Para ello vamos a mi vista, y vamos a borrar este H2, bueno, vamos a colocar un H1, aplicación dinámica, va a ser el título de este H1, con Code Igniter. Veamos que se actualiza en el navegador, allí está actualizado, y vamos a hacer en la parte de abajo un ciclo. Cada, al momento de estas variables, de este arreglo pasarse a la vista, se convierte en variable. Como lo especifica, por aquí la documentación dice, ahora puede abrir un archivo vista, y cambiar el texto a variables, que correspondan a las claves del arreglo de sus datos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada, cada clave, o cada índice, que tenga mi arreglo dato, que se ha pasado a la vista, en la vista se va a convertir en variables, es decir, yo aquí en la vista, no voy a hacer el llamado de esta manera, vamos a abrir y cerrar para HP. Vamos a hacer un eco para que veamos la prueba, no voy a hacer el llamado de esta manera, porque me diría que eso no existe, sino que lo voy a hacer, de esta manera. Y aquí si me muestra un array, claro, me da un error, porque eso no se puede hacer directamente. Es decir, cada índice que esté aquí, dentro del arreglo que pasemos a la vista, en la vista como tal, será una variable. Entonces, como al yo consultar, los datos en la base de datos, me están devolviendo un arreglo bidimensional, yo tengo, que hacer una interacción, con esos datos, se puede hacer con un for, o con un for each. La documentación de Codenator, nos recomienda el uso de for each, y es mucho más fácil, que con un for. Y vamos a empezar a utilizar for each. Si no han utilizado for each, se deja hacer un poco, este extraño, la manera de que trajo for each, pero a la larga, es mucho más fácil, que un for. Entonces, para ello vamos a crear for each, la variable artículos, es decir, la que estamos recibiendo, y se la vamos a asignar a otra variable, asItem. Ahora, aquí hay dos maneras, podemos abrir y cerrar llave, o utilizar la sintaxis alternativa de PHP, que es la siguiente, colocar dos puntos, y presionar enter. Perdón por ese mensaje. Si ven, ahora me dice, end for each. Esta es sintaxis alternativa de PHP, y muchas veces, es más cómoda de utilizar, que la sintaxis de llave. Es más, aquí se la recomiendan también, es más, están usando la sintaxis alternativa, y nos dice, notar acá el ejemplo, estamos estudiando la sintaxis alternativa de PHP, si no está familiarizado con ella, perdón, puede leer acerca de ella, aquí, y nos envía a, sintaxis alternativa para archivo, y nos dice, por qué utilizarlo, y todo ello. Entonces, aquí lo que vamos a ir, es mostrando, nuestros, los datos de mi artículo, ya que esos datos vienen, necesito mostrarlos en HTML, aquí vamos a cerrar PHP, y volver a abrir PHP. Y le damos un poco de formato, y vamos a ir, vamos a empezar por mostrar, nuestros, títulos, los títulos de cada artículo, entonces, vamos a crear un H2, y vamos a hacer un echo, echo, ya no va a ser a través de la variable artículo, sino a través de la variable item, que está aquí especificado en el for each, y a través de un puntero, llamamos al, campo de la base de datos, que yo quisiera mostrar, en este caso, vamos a ver por aquí, sería el campo, nombre artículo, tal y cual como esté aquí, así lo vamos a mostrar, nombre, artículo, cerramos, perdón, con un poquito de formato, actualizamos, guardamos, perdón, y actualizamos, nos dice que hay un error, y es que se llama, es nombre artículo, ahí están, los cuatro, nombres de los cuatro artículos, que he creado, aquí los pueden ver, agrar menú con CSS, eliminar espacio mediante PHP, todo hecho, cuando empezamos con el modelo, les dije que hay dos formas, de devolver los datos, como resultado, como un objeto, o como un arreglo, en este caso, result array, que pasa, cual es la diferencia, entre result y result array, cuando yo lo devuelvo, como result, en la vista, lo voy a trabajar, de esta manera, con punteros, pero cuando lo revuelvo, devuelvo, perdón, como array, si en la vista, lo trabajo, con punteros, como lo estoy haciendo aquí, pues me va a dar, un error, una noticia, y no me va a mostrar nada, ¿por qué? porque son sintaxis diferentes, y aquí debo trabajarlo, de otra manera, es decir, no con un puntero, sino que, abriríamos, y cerraríamos llave, como lo haríamos, como lo haríamos normalmente, si tuviéramos usando, PHP, y colocamos, unas comillas, si actualizo, perdón, ya había actualizado, haciendo la prueba, ahora sí, si me devuelvo a, la sintaxis de puntero, pues me da el mismo error, ahí está, pero que pasa, si yo, llamo aquí, al método result, y en la vista, y en la vista, lo trabajo con sintaxis, de arreglo, y no de objeto, pues me da un error, error fatal, porque no entiende, lo que estoy diciendo, para mí, es mucho más cómodo, trabajar, con sintaxis de objeto, porque me evito, porque me evito, porque me evito, tener que estar, escribiendo, las corchetes, las comillas, todo ello, de todas maneras, cuando se vea, la librería, database, vamos a ver, cada uno, de esos, dos opciones, y bueno, aquí está, ya, un listado, sencillo, de nuestro, cada uno, de nuestros artículos, vamos a separarlos, cada uno, es decir, aquí al final, vamos a poner, un hr, para que se separen, con una línea, claro, es bastante fea, esta interfaz, pero, recuerden, que es un sencillo, después el ejemplo, final, se hiciera, con css, y todo ello, ahora, que es lo siguiente, que vamos a mostrar, vamos a crear, una etiqueta P, y en ella, vamos a mostrar, el contenido, de nuestro artículo, igual, echo, $item, perdón, y, llamados, contenido, artículo, cerramos PHP, y actualizamos, ahí está, cada uno, de los contenidos, de nuestros artículos, aquí también, pueden utilizar, la sintaxia alternativa, de PHP, que es la siguiente, colocar inmediatamente, después de la apertura, de PHP, un signo igual, igual funciona, y, ahorran mucho más espacio, en la escritura, ya eso es, cuestión de costumbre, aquí si me gusta, utilizar los ecos, porque me confundo, bastante con lo de, de los signos igual, que más podemos mostrar, vamos a ver, por aquí tenemos también, la fecha del artículo, vamos a mostrarlo, por aquí, vamos a ver, vamos a crear, una pequeña etiqueta, strong, strong, y vamos a mandar, a imprimir, a través de echo, y la variable item, la fecha, perdón, la fecha, del artículo, aquí tenemos, la fecha del artículo, podemos crear, por aquí, algo que diga, fecha de, publicación, y que solo esté, en negrita, dicha palabra, dicha frase, fecha de publicación, nos indica la fecha, si quieren dar, una fecha, un poco más, con un poco más, de formato, les invito a que lean, uno de mis artículos, que está en mi sitio web, programación.com.be, recuerden que aquí utilizo, .com porque lo tengo en local, que se llama, formateo de fecha, con la función, date format, no necesitan crear funciones, con php, sino, un formateo directo, con sql, que les permite, generar fechas, de este tipo, es decir, miércoles 12 de junio, 2013, o alguna parecida, a partir, de la fecha, que les devuelve, el formato, la base de datos, msql, perdón, si ven mi sitio web, todas las fechas, están formateadas, día, la fecha, el mes, y el año, completo, en lugar de, este tipo de fecha, que está aquí, y también pueden buscar, en internet, acerca de date format, pero les recomiendo, mi artículo, que ahí, se explica, bastante sencillo, como hacerlo, que otra cosa, podemos mostrar, pues, los keywords, no, porque son cosas, internas, del, 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 buscador, que más vamos a hacer, vamos a pasar, este, título, de manera dinámica, si ven, yo lo escribí aquí, directamente, en el, en el, en el html, pero cuando yo, tengo varias pantallas, en mi sitio, o hay varias vistas, no me interesa, que todas las vistas, tengan el mismo título, como hacemos, igualmente aquí, con el mismo, en el controlador, con el mismo arreglo datos, creo un, índice, que se llame título, y aquí, coloco el título, perdón, en esta parte, coloco el título, por ejemplo, título, de mi sitio, lo que ustedes, deseen colocar, ahora, aquí, en lugar de escribir, directamente, el título, mando a imprimir, la variable, título, aquí, no necesitamos, ningún for each, porque esto, sólo está recibiendo, un dato, se actualizo, dice, título, de mi sitio, y podemos, colocar otra cosa, por ejemplo, curso, de, code igniter, actualizó, automáticamente, se actualizó, pero, entonces, ya tenemos, el índex, de nuestro sitio web, donde vamos a mostrar, el listado, de todos nuestros artículos, que nos falta, si ven, el primer artículo, que se creó, fue el llamado, crear menús con CSS, y el último, eliminar espacios, mediante PHP, y aquí está, en el mismo orden, esto en un blog, no se traja de esta manera, sino, los últimos artículos, en la parte superior, y los, los, los artículos más antiguos, en la parte inferior, vamos a solucionar esto, mediante un order by, aquí en la, en el método, artículos model, antes de, de hacer el llamado, al método get, vamos a hacer esto, this, order by, perdón, siempre, en la clase de B, order by, le indicamos, por qué, campo lo vamos a ordenar, en este caso, lo vamos a ordenar, por el ID de artículo, y de piso artículo, y si va a ser, de manera descendente, o ascendente, en este caso, va a ser descendente, primero, los, los más recientes, y de último, los más antiguos, si ahora actualizamos, se invirtió completamente, la forma, en que estoy mostrando, los artículos, que de esta manera, es que se trabaja, en un blog, también podrían hacerlo, por fecha, o cualquier otro tipo, de ordenamiento, por nombre, por, por keyword, por lo que ustedes deseen, ya eso depende, de cada uno de ustedes, bueno, ya este video, vamos a dejarlo hasta aquí, como les dije, para que no se hagan tan largos, ya llega a 28 minutos, y nos vemos, en el siguiente video tutorial, donde crearemos, el detalle, de cada uno de los artículos, es decir, que le demos click, a este, a este anuncio, que tenemos aquí, perdón, a este que tenemos aquí, de cada uno de los títulos, y se nos abra, en una pantalla aparte, la descripción, de dicho artículo, es decir, el artículo completo, aunque en este caso, son artículos, bastante cortos, bueno, me despido, de ustedes, mi persona, se despide de ustedes, mi persona, de Aureo Linares, mi sitio, de todo programación.com.be, suscríbanse a mi canal, en YouTube, todo programación, hagan click, en los anuncios de Accent, para que me vayan, ayudando un poco, con el mantenimiento, de mi sitio, y ya saben, los que puedan hacer, donaciones, a través de Flutter, Flutter, perdón, y vayan, descargando, los archivos fuentes, que coloco, ya que también, me generan, alguna ganancia, porque están en Leanbox, bueno, hasta el próximo, video tutorial, donde continuaremos, nuestra pequeña aplicación, chao.